El día de ayer, representantes de diferentes organizaciones de salud anunciaron que a partir de hoy a las 7 de la mañana sostendrían asambleas informativas como medida de presión para agilizar el proceso de pago de salarios atrasados que se adeuda a cierto personal en primera línea, acciones que se concretaron frente a la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, en horas del mediodía, representantes de estas organizaciones se reunieron con el titular de salud, José Manuel Mateo, logrando llegar a un acuerdo. Así lo manifiesta Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras. Han llenado las expectativas de nuestras peticiones, nos tenían respuestas concretas. El día viernes empiezan a cargar pagos en el área de planillas. Hay un equipo que se ha asignado 22 trabajadores para que se culminen de revisar los acuerdos pendientes de forma inmediata. Elvin Canal, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe, sostiene que las protestas dieron fruto y solo esperan que les cumplan con lo prometido. Existe la buena cantidad de acuerdos para poder iniciar lo que son los pagos correspondientes a estos acuerdos que ya salieron. Él ha manifestado que va a ser de manera continua, que todos los días van a salir acuerdos y todos los días van a ir aplicando los que son los pagos correspondientes a los trabajadores. Por su parte, Johnny Flores, médico en primera línea, confía que en esta ocasión se pueda concretar lo aprobado, que no sea otro engaño más, ya que ellos siempre han dado la cara en esta pandemia. Se enfocan tanto en darnos siempre la misma respuesta negativa, una tras otra, tras otra vez, cuando antes quienes dieron la cara por toda la población fuimos nosotros. Como parte de los puntos que se acordaron con las autoridades de la Secretaría de Salud están que a partir del viernes se inicia a subir las planillas con el personal al que se le cancelará su salario. Además, se iniciará con la evaluación del recurso humano al cual se le asignará su nombramiento y que a partir del lunes se iniciará a cancelar de manera gradual al personal de salud. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Janet Lagos.